La verdadera logia acuariana presenta Horóscopo semanal de Acuario, del 17, al 23 de julio, de este año 2023 Mi querido Acuario, en esta semana te puedes dar cuenta de un pequeño detalle que hasta ahora te había pasado totalmente desapercibido. Estarás mucho más observador y eso es algo que te permitirá sentirte bien. Podrás encontrar en esos pequeños pasos o gestos que veas reflejados en los demás la clave para sentirte mejor. Lo estás deseando y puede que acabes de obtenerlo antes de lo esperado, todo es cuestión de tener en mente ese camino soñado y seguirlo a la perfección sin ninguna duda. Los nacidos bajo este signo están de muy buen humor esta semana, que se mantendrá estable hasta mediados de la semana que viene. Con las personas que te rodean, este excelente estado de ánimo te permite relacionarte e interactuar con todos tus compañeros de manera cordial y amena. Es hora de... detener los conflictos. Por otro lado, esta semana deciden continuar sus estudios o iniciar estudios universitarios. Han querido hacer esto durante mucho tiempo, pero algunos prejuicios los han limitado. La presencia de Júpiter es importante porque te ayuda a superar estas limitaciones. Las decepciones ocurren en las amistades. Varios eventos abren los ojos de algunos amigos y se dan cuenta de que es mucho mejor mantenerse alejado de ellos. En el amor, las personas solteras se interesan por alguien de su entorno. Es alguien que ya conoces y puede ser unos años mayor que tú. La relación comienza como amistad y gradualmente se convierte en romance. Tenían muchas nociones preconcebidas sobre esta persona, pensaban que era frío y aburrido, pero al conocerlo mejor, se dan cuenta de que solo está fingiendo. Hay excelentes posibilidades de matrimonio y compromiso con esta persona. El amor no puede ser visto como un obstáculo. Hay momentos en los que deberás hacer frente a algunas preguntas incómodas, pero en ningún caso deberás dejar que esta actitud te detenga. Intenta contestar con el corazón y no permitir que te digan lo que sientes. Solo tú sabrás qué responder si de verdad eres sincero con tus verdaderos sentimientos. Utiliza algunos elementos de tu encanto personal, esa sonrisa pícara y mirada penetrante será capaz de conquistar a cualquiera. El ambiente familiar es muy exigente esta semana y los hace sentir un poco abrumados. Pero, por otro lado, la gente de Acuario se sentirá verdaderamente nostálgica esta semana. Tus recuerdos más dolorosos de la vejez resurgirán en tu mente una y otra vez. Aún así, los astros te aconsejan que dejes atrás la historia porque, de lo contrario, si vuelves a esos prejuicios, estarás desperdiciando energías preciosas. Más bien, concéntrate en tu presente y en todos los buenos efectos en tu vida ahora mismo. En el puesto de trabajo, los Acuario tendrán una excelente semana. Eres verdaderamente feliz y cómodo en tu planta. Aún así, si quieres seguir creciendo profesionalmente, debes buscar otro trabajo en el aire porque has llegado a la posición más alta dentro de esta empresa. Los astros indican que por el momento no habrá cambios de trabajo, pero es un periodo verdaderamente propicio para que apoyes tu medicación a través de un curso para que tu cacería fructifique en un nuevo impulso. En el campo rentable, sentirás la necesidad de aumentar tus arcas. Te dejarás llevar por el impulso de invertir tus ahorros, pero esa ansiedad puede jugar en tu contra. La clave para hacer crecer tus medios será dejar de improvisar. Eso sí, adelante, pero infórmate antes y actúa según un plan bien definido, si estás interesado en invertir. De lo contrario no te irá bien. En el terreno novelesco, los hombres y mujeres de Acuario estarán verdaderamente preocupados por su vida amorosa durante esta semana. Desde hace muchos meses has notado un cambio negativo en tu relación en cuanto al campo de la fornicación. Parece que tu pareja ya no quiere tener intimidad contigo y constantemente se defiende. Aún así, si eres honesto, admitirás que a ti te pasa lo mismo, y ya no lo quieres como delante. La relación se ha vuelto verdaderamente fría y, a menos que ambos hagan cosas para salvarla, es casi seguro que habrá una separación. También te leeré el horóscopo para cada día de la semana. El lunes 17 disfruta sintiéndote independiente y libre, por lo que frecuentemente hay un trasfondo de emociones conflictivas en tus relaciones. Deseas crear un futuro único y solitario para ti. Tu objetivo principal el martes 18 de noviembre será ayudar a los demás siendo lo suficientemente cauteloso y sensible para captar siempre a través de tu intuición lo que se requiere. El día será por tanto muy especial y lleno. Te sentirás atraído por una variedad de personas que pueden apoyar tus intereses iniciales. Se están produciendo muchos cambios en este momento, incluida mucha rebelión el jueves 20. Por lo tanto, debe moderar su personalidad ardiente y concentrarse solo en lo que quiere hacer en este momento. Tendrás bloques específicos el viernes 21 de abril que están relacionados con tu vida social, la cual está compuesta por tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, así como por aquellos con quienes tienes sociedades y bienes conjuntos. Es ventajoso que haya un ambiente positivo y resultados ventajosos. Es un buen momento para mantener conversaciones con la gente y conectarse para implementar ideas frescas y originales el sábado 22. Debes bajar el tono de tu lenguaje y realmente mostrar tu sabiduría interior para esto. El 23 será un día significativo y con muchas sorpresas. Quizás no todo salga exactamente como lo habías planeado, pero al final lo que importa es estar a gusto y disfrutar del momento. Disfruta de la vida y descubre lo que significa para ti. Te lo dijo. La verdadera logia acuariana. Ojalá que hagas el fio con las cosas y disfrutar del amor, el trío de la advisedos del amor, la verdadera logia acupecies en la vida, y disfrutar del amor. Gracias por ver el video.